¡Bien! 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 3... ¡1 balón! ¡Bien! ¡Bien! ¡Rápido con el balón! ¡Sí! ¡Bien, dans! ¿Qué, Grant? ¡Atrás! ¡Eонь! ¡Listo! ¡Dale! ¡1! ¡Eli? ¡Sí! ¡Bien, Debi! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Eli? Elige, uno, dos, rejoca el balón, atrás, dale, 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 elige, listo, dale, uno, luego, bien, rápido, 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 sí, conducción, giro, y nunca. Buen baron, 10, 20, cuidado, bueno, ahí, ¡Vamos, vamos! ¡Ven! ¡Bien! ¡Cos, cos, cos! ¡Odry! ¡Arriba! ¡Vamos David, vamos David! ¡Vale, dale, dale! ¡Compaña, compañña! ¡Línea, línea! ¡Se prende bien! ¡Dale paso, dale! ¡Esta para adentro! ¡Arriba Álvaro! ¡Mételo! No, perdona, está ahí, bro. La cruza y claro. ¡Oye, oye, 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 oye! ¿Cómo está, Bastis? ¡Bien, Lurín! ¡Es el control, es el control! ¡No, no, no! ¡Bien! ¡Bien el control! ¡Todo en medio gol! ¡Oh, go! ¡Oh, go!